Tenemos que hablar con mi hermano, Georgina. Debe haber alguna forma de recuperar el cuerpo de tu mamá. Sebastián le dijo a los matones que se deshicieran del cadáver. Hay que dar aviso a las autoridades de San Luis Potosí. Mira, vamos a hablar con Roberto. Ven. Ximena, no puedo creer que me estés ayudando. ¿Cómo no te voy a ayudar? Tú también has sido víctima de esos desgraciados. ¿Cómo ibas a saber en lo que te estabas metiendo? Además, pues, me duele mucho lo de tu mamá. A la mía también la mataron. Era lo único valioso que tenía en mi vida. Yo sé, a mí me pasó igual. Mi mamá estuvo aquí ayer. Y fue lo más espantoso del mundo, Nayeli. No siento mis piernas. Hija. No siento nada en mis piernas. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿No las puedes mover? ¿No te ha dicho nada el doctor? ¡No! ¡Y estoy desesperada! ¿Qué pasó? ¿Quién te pegó? Un tipo. Me acosté con él. Me sorprendió robándole el dinero de la cartera. Doctor, dígame qué tengo. Lo siento, mis piernas. Desgraciadamente, señora, tiene una lesión en la columna vertebral. ¿Y qué tan grave es? Muy grave. De hecho, es irreversible. Lamento, señora, decirle que no va a poder caminar jamás. ¡No! ¡No! ¡No, Dios! Voy a disponer que entres a una institución. Yo voy a pagar todo. Pero no te quiero volver a ver. ¡Pero si soy tu madre! Por eso me compadezco de ti. Yo te repito que voy a pagar todos los gastos. Tu silla de ruedas. Y lo que sea que cobren en una institución donde te vayan a cuidar. Hija, no me puedes abandonar de esa manera. Sí, sí puedo. La verdad es que no siento nada por ti, mamá. Nada. Ni siquiera odio. Creo que lo que te sucedió, tú te lo buscaste. Tú forjaste tu destino. Mamá, tú creaste tu castigo. La vida solo hizo justicia. Estarás condenada el resto de tu vida a una silla de ruedas. Mamá, ¿me duele decir esta palabra? Me hubiera gustado decirla de otra manera. Adiós, mamá. Ofelia. Ofelia, hija. Perdóname. Perdóname. No me dejes. Ofelia. Ofelia. Señora, ya no se lamente. Hacete lo que le está sucediendo. Todavía hay tiempo de vivir en paz y de morir en paz. Perdónese a sí misma, señora. Que Dios la bendiga, señora. Pues ni modo. Hasta luego, señora. Hasta nunca, señora. No. No. Paralítica y sola. No. Por piedad. Dios. Ayúdame. Ayúdame, Dios. Si existe, ayúdame. Georgina. Encontraron el cadáver de una mujer con las características y la edad de tu mamá. Tiene... Discúlpame, pero tengo que decirlo así, fríamente. Tiene un impacto de bala en la cabeza. Tenemos que ir a San Luis Potosí a que identifiques personalmente el cadáver. Sí, sí, Roberto. Gracias. Ya mandé por tus cosas al departamento. Gracias. Bueno, las dejo. Tengo que irme a la universidad. Gracias, Roberto. Bye. Bye. Pobrecita. Pobrecita de mi mamá. Por haber aceptado el maldito trabajo de Roxana y Sebastián. Ya, Georgina, no te culpes. Ya pasó. Ahora tienes que pensar en reconstruir tu vida. ¿Por qué no te metes a estudiar? Jimena eres tan buena. Días y rivales, en plena revolución. Disparatadas inconscientes cuando hablan de amor. Como el ángel de tus sueños te libera. Enloquece en tanta juventud. En un cielo azul. Me cautivan y te vuelven. Amigas y rivales, enamoradas, orgullosas. Para las amigas y rivales, en un día amaban, tomadas de la mano.